Qué bonita blusa, qué bonita, también me gusta, sí, está nice, creo que me quedaría bien, a mí también, es mi color. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es ese día del mes, ese día del mes que tanto estaba esperando, bueno no es exactamente, pero este sí, o sea, este. El día de hoy es cuando nos preocupa, preocupamos, o si me preocupa, me preocupa porque me toca birchbox, birchbox, perciba, sí, sí, ujú, ujú. Te lo sé de dónde tú comienzas. Ok, veamos, el día de hoy no estamos de suerte, definitivamente, suerte hubiera sido que te tocara Sephora Play, la cual les cuento que esto lo estamos grabando a final de mes, y Sephora Play no ha llegado, Se fue a play es muy inconsistente A veces llega muy temprano en el mes y a veces llega muy tarde Fuerza bruta La caja está bonita Like always ¿No sientes que está muy atardecer y es otoño? I don't know Pero está bonita, pero sí, es otoño Y se ve esto Así, y a primera instancia Como siempre Sí, ten la tarjetita Andate Veamos, de la marca Marcel Tenemos CD Una crema en tinta con 25 de protección solar Con octinosad Eso En su tamaño regular cuesta 22 Ahora, mucha gente cuando nos llegan cosas de la marca Marcel Dicen que es una muy buena marca Lo que pasa es que aquí no es muy conocida Es bastante clara Sí, es que digo color fair Sí, el color que no soy Sí, porque siempre es fair, light, medium, dark Y a veces hay medium, dark y luego dark Pero fair es como que eres porcelana No, pues no, soy medium Ok, vamos con lo siguiente Y de la marca Stila Esto sí me agrada Dice Stay all day liquid lipstick Y es en el color perla Y la verdad que tiene un color muy bonito No son mucho así de mixto No, sí es mixto Es un rosa bastante Wow Y está bien cremosito Está muy bonito Ese color está muy bonito Ese color sí es mi color Es como de los rosas que me llego a poner Sí, duro Está súper bonito Nude No sé cómo Like Y luego es un buen tamaño Porque si te fijas nunca te acabas los labiales Es súper raro Sí Es un tamaño perfecto La verdad que sí Bueno Vamos con el siguiente Y es de Glam Glow Es un hidratante Un tratamiento hidratante Y es una mascarilla hidratante ¿Tú conoces la marca Glam Glow? Es buenísima Lo he escuchado, Duzma No sé Sí Esto sí está súper bueno Duz, eso en su tamaño regular Cuesta 69 dólares Es una de las marcas de cuidado de piel Sobre todo en mascarillas De más alta gama de Sephora, Duz Oh my god Eso es demasiado bueno Y lo puedes usar de dos a tres veces por semana Lo dejas de 10 a 20 minutos Te haces un masaje en la cara Y es perfecto para día, noche o... Duz, eso te va a gustar Pues esto me lo puedo llevar a mi próximo viaje Así es, Duz Porque tiene el tamaño perfecto Mi cara Así es Muy bien Va demasiado bien Pues va a ver muy bien Fíjate entonces Y de la marca Arco Es una crema hidratante Para el cabello ¿Vas para el cabello? Sí, dice que es para sellar las cutículas Ah, sí Oh, ok Sí Sí Lo he necesitado Bueno, pues eso sí lo puedo usar entonces Sellar la cutícula entonces me va a ayudar a repararla Sí, porque como que desaparece el frizz Y hace que el cabello se vea brillosito Y dice que con el cabello seco de toalla O sea, cuando te acabas de salir de bañar Te lo pones Sobre todo enfocado en las puntas Eso está bueno, Duz Sí, eso está padre ¿Qué pasa con eso? ¿Y más para el frizz? Ok ¿Y cuánto cuesta? En su tamaño regular cuesta 27 dólares Está bien su producto Y por último de la marca Acure Dice Day Cream Es una crema y trae gotu cola ¿Gotu cola? Extracto de gotu cola y chijorela Para piel normal y piel seca Vamos a ver a qué huele la cola La gotu cola La cola de gotu Y en su tamaño regular cuesta 16.99 Y protege contra los daños del medio ambiente Ah, huele rico Huele la cola ¿Lo listo o no? La cola de gotu huele rico Ah, sí Métete Ok La verdad es que no vino nada mal Porque esas cremitas ¿Quieres o no? Aunque tengas un montón Esas cremas valen Valen bastante Para cuando vas de viaje Luego que se te queda Bueno, pues de X O que para la bolsa O que el otro Entonces De verdad, sí Huele rico la gotu cola Y bueno, fue todo Siento que no fue tan mal O sea, no son cosas que digan Estoy sorprendida Yo me lo estoy sorprendida Bird Box realmente Está poniendo una batalla interesante Pero ahora Es hora de Ipsy Vamos a ver Andale Ok Y empezamos Ahora Tengo que decirles chicos Que esto llegó abierto El paquete llegó así Hagan de cuenta que yo Lo cerré para comenzar el video Pero esto llegó abierto Entonces literal Algo se pudo haber perdido En el camino Pero Lo primero que veo Oh my god Eso está muy bueno Lo primero que veo suelto Es un ¿Cómo se dice? Es como una muestra De su polvo Bye bye ¿Lo tienes? ¿Te gusta? Sí, pero lo tengo así En el original En el original Vamos a ver Y está bien Está bien La verdad que no lo he probado Como que con El flash Para ver si no flashea Sí Pero está bien Es que chicos O sea Imagínense La verdad está como para cortarle Lo que es el No sé Lo que está de más De este plastiquito Y esto lo puedes meter A tu bolsa Cuando traes Cuando vas a un evento de noche Y que traes una bolsa micro Esto está buenísimo Está padre Yo tengo este polvo En su tamaño regular Y no lo he usado Para nada Está bueno Entonces Te voy a la piel así Como que yo licita Pues diciendo que es Bye bye force Me imagino que está como diseñado Para eso Para eso Ok Después La bolsita de este mes Está súper bonita Espero que la cámara capte Un poco más de cerca Pero es como si fuera Tiene como un diseño Como si fuera encaje Pero abajo Tiene un color muy similar Por eso no resalta Ay mira De Ay es que es como de Halloween Sí Es así como que vampiresco El asunto Está Está padre Bonísima Me encanta Ahora Lo primero que veo Es de la marca Hey Honey Que hemos visto En otros videos Anteriormente Este se llama Trink and Treat Ay como Halloween Así es Muy Halloweenesco Y esta es Una crema Corrector En tono normal ¿Cómo es el tono normal? No O sea vamos a decir Somos normal Entonces hay gente Que tiene tono normal Y hay gente que tiene tono anormal Soy tono normal Creo que Lo único es que lo siento Como medio raro En textura Esto en mis ojos maduros No sé Siento que se me va a meter En toda la línea de expresión Aquí ya se secó Esto está bien padre Está súper bonito el color Esto no sé qué tanto me encanta Pero bueno Además Eso me choca de Ipsy Que no venga con No sé Con una descripción De las cosas Que te tengas que meter en internet No Ni siquiera sé Si es exactamente Un corrector Para las ojeras O las espinillas O es un Un Corrector tradicional De la marca Smashbox Photo Finish Lead Primer Light Este es un primer de ojos Ahora yo tengo 10 millones de años De no usar primer Y ustedes lo saben Lo que he estado Utilizando Últimamente es polvo Pero Híjole Es que Smashbox Es una de esas líneas Mira Nota la diferencia En textura Entre esto y el corrector O sea acá se ven Como que todos Mis imperfecciones De mi Las como arrullitas O textura No sé ni cómo llamarlo La textura de la piel De la mano Con todo y que es una piel Muy lisita Y este Se puso súper bonito Y desapareció por completo Esto Muy muy bien De nueva cuenta Tengo mucho tiempo De no usar primer Pero de repente Si cuando quieres utilizar Colores un poco más pronunciados Esto puede funcionar Oh no Tony Moly Ah Tony Moly Me gusta A Peach Hand Cream Ha de oler riquísimo Me encanta Bueno Estás muriendo hoy ¿Ocaso? Cielo La crema Digo perdón La marca Tony Moly Es una marca coreana Una de las mejores Espérame Me lo voy a meter El dientazo Oh dude huele esto Yo tengo el lip balm De este Así en durazno Porque me encanta De Tony Moly Y sale como en durazno Así chiquito bebé Huele delicioso Y el tamaño me encanta Porque las cremas de mano No suelen ser muy pequeñas Esta nueva cuenta Cuando traes una bolsa Chiquita Esto te viene buenísimo No se veía que ya venían Cosas de Tony Moly Yo también Pero eso podría ser bueno Porque ya ves que hay marcas Que repiten y repiten Y repiten Ojalá esta marca Si la repiten muchísimo Ahora esto Es un scrub O sea Un exfoliante Y es para la piel De café Es el de café Es el de café Y es para el cuerpo Eso no es para cara Es para el cuerpo Y que te enfoques En la celulitis Que me están tratando De insinuar Pero nos enfocaremos En la celulitis Oh y también dice Que marcas de acné Eczema Y más Entonces la verdad Podría ser para cualquier parte No me siento muy cómoda Poniéndome algo que sea Para cuerpo y cara En la cara O sea como que cuerpo Cuerpo Cara a cara ¿Me di a entender? Porque es diferente Es diferente Entonces esto seguramente Me lo pondría en la cara Y listo Y ya Sí Eso es todo Esto lo que viene Es simplemente Nada Dice que en mi defensa La luna estaba llena Y me dejaron sin atender Weird I know Pero bueno Yo siento que Este Vinieron parejas Vino muy pareja La verdad ¿Es un empate? Posiblemente Ustedes quiero que pongan aquí Como dice los en los comentarios Y nos digan ¿Qué piensan? ¿Es un empate? ¿O cuál les gustó más? O no ¿Bird box? No lo sé Pero a mí la verdad Me gustó mucho el labial Es que el labial está buenísimo Es lo que voy a usar La crema es algo que La cola de Goku De Goku No No de Goku De Gotu Huele rico Que no le vengan Que no le cuenten Que no le digan Que huele rico la cola de Gotu Usted averígalo por sí mismo En mi caso me encantó El polvo El primer de Smashbox Y la crema de mano De Tony Moly Y lo demás O sea Bueno pero también tenemos que agregar Que traigo bolsita No es No soy muy fan O sea me encanta el color Oye sí Este color te gusta mucho Pero se me hace muy sencilla Y bien chicos Pues este fue el Bird Box vs. Zipsy De este mes Y si este tipo de video les gusta No se les olvide darle manita arriba Suscríbanse si es que no lo han hecho En algún lado en pantalla Va a aparecer un círculo Con otra cara de Nuri Y eso significa que su cara es un círculo Just kidding ¿No? Sí ya sé que mi cara es una cara de Luna Luna Hay muchas canciones de Luna Hay muchas canciones de Luna Denle click a la cara de Nuri Que está en algún lado en pantalla Y vayan corriendo a su canal Y suscríbanse Suscríbanse Porque hace muchos vlogs Y siempre le pasan muchas tragedias Si ustedes la quieren ver Desde aquí les mandamos un beso enorme Donde quiera que sea Y nos vemos prontito en el siguiente video Y acuérdense Vídeos nuevos en este canal Todos los martes Los miércoles Y los Viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Hora del centro A recoger todo lo que se nos cayó Bye Bye